Hola, ¿qué tal amigos? ¿Están viendo Furida Games? Yo soy Frida y hoy les traigo un mini video para quitarles sus dudas sobre las manos del póker. Estas manos se utilizan en una gran variedad de juegos y a veces surgen dudas sobre cuál es más alta. Les explicaré cómo se forman y el valor que tienen de menor a mayor. Empezamos por la carta alta. Básicamente es la carta más alta que tengas en tu mano, siendo el 2 la carta más baja y el last la más alta que existe. Sigue un par, que son dos cartas del mismo valor sin importar el palo. Después, dos pares, que como su nombre lo dice, son dos pares distintos. Sigue la tercia, que son tres cartas del mismo valor. Después sigue la escalera de póker, que son cinco cartas con valor consecutivo sin importar el palo. Como dato curioso, si tu escalera va del 10 a las, se le conoce como escalera Broadway. Ahora va el color o flush. Consta de cinco cartas del mismo palo sin importar el valor. Después sigue el full house, o full. Se arma con tres cartas del mismo valor y un par. O en otras palabras, una tercia y un par. Continuamos con el póker, que son cuatro cartas del mismo valor. Luego está la escalera de color, que son cinco cartas consecutivas del mismo palo. Aquí haré un pequeño paréntesis, porque la siguiente no es una mano de póker. La quintilla se conforma de cinco cartas del mismo valor, que solo es posible obtener jugando con comodines o con más de un mazo. Al inicio del juego, los participantes acuerdan si va antes o después de la flor imperial. A nosotros nos gusta ponerlo antes, ya que requiere comodines. Y es menos probable sacar una flor imperial. Y por último, la mano más poderosa, la flor imperial, que se conforma del diez alas del mismo palo. La jerarquía acomoda las manos según la probabilidad de que te salga en un juego. Si varios jugadores llegaran a tener la misma mano, gana la de valor más alto. Y si llegaran a coincidir en valor, se decide con la carta más alta de las cartas sobrantes. Aquí les dejo unos videos por si quieren conocer más juegos de cartas y ganen mucho. Subiremos más videos de juegos. Suscríbanse para no perdérselos. Y no olviden darle like al video si les gustó. Nos vemos en nuestro siguiente video. Adiós.